250 personas de todo el continente, 8 países se reunieron en Quillota, acá en el Open Hotel, para hablar sobre bienestar y felicidad desde las políticas públicas. Importantes personalidades, incluidos el representante de la OCDE para Latinoamérica, el alcalde de Curridabad en Costa Rica, campeón del mundo, o el ministro de la felicidad, o del buen vivir como se denomina ya de Ecuador, fueron parte de los expositores, además con público proveniente de todo el continente y de todo Chile. Vamos a revisar a continuación lo que nos dijeron y cuáles son sus opiniones respecto a este tercer encuentro de municipios por la felicidad Quillota 2017. Creo que es algo innovador, que es algo que realmente vuelve a superar y vuelve a poner la vara de la felicidad más alta, y eso me parece que es realmente gratificante y del cual me encantaría ser parte. Lo que uno escucha es que las grandes transformaciones a nivel de administración y de buscar el bienestar y la felicidad para los ciudadanos, las grandes verdades las tienen los alcaldes de las pequeñas ciudades. O sea, hablar con Edgar Mora de Costa Rica y la gran experiencia que han vivido aquí en Quillota también es algo extraordinario. Es una sugerencia de la OCDE. Nosotros, como la OCDE, tenemos una serie de redes que juntan de una forma más sistematizada, más organizada, más formalizada a una serie de servidores públicos, líderes de opinión, gobernantes, para que esto no se quede solo como un encuentro de amigos, sino que hacia allá tienen que ir esos esfuerzos. No pueden seguir siendo esfuerzos aislados, no puede ser nada más Quillota, sino que sea Quillota el que inicie esta iniciativa y ahora se extiende en toda Latinoamérica. La red latinoamericana de municipios por la felicidad definitivamente es el siguiente paso que se debe tomar. Luego de un día y medio de actividades, concluye este tercer encuentro de municipios por la felicidad, organizado por la Municipalidad de Quillota y el Instituto del Bienestar. Como decíamos, 250 personas se dieron cita para hablar sobre felicidad y bienestar desde las políticas públicas y se van con una tarea muy importante. La idea del alcalde Luis Mella y de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de crear una red de municipios por la felicidad en toda Latinoamérica. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta idea, a cómo toma forma y a cómo cada uno de nosotros podemos hacernos partícipe de este proceso. Gracias. 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 Gracias.